La U de Melilla B viajará hasta Granada para medirse al Hué Tortájar. Los melillenses buscarán un nuevo triunfo que les meta entre los cuatro primeros equipos de la categoría. El técnico del filial podrá contar para este choque con todos sus efectivos, aunque esperará hasta la última hora para conocer los descartes de Juan Moya para poder contar con Fatah y Sidit. Los granadinos, por su parte, llegan a este choque tras vencer fuera de casa al Huercal. El gimnástico melilla de la Liga Nacional de Juveniles jugará lejos de su terreno de juego en la cancha del Taranguilla. Los ganitanos son penúltimos en la tabla y quieren recuperar crédito en su terreno de juego. Los amarillos necesitan conseguir los tres puntos en una cancha propicia como es la de la escuadra gaditana para salir de los puestos de descenso de categoría. El técnico del conjunto melillense podrá contar para este choque con todos sus jugadores. El Rusadir será el único equipo melillense que juegue en casa. Los hombres de Valiente y la Arby esperan lograr sus primeros tres puntos de la temporada en sus enfrentamientos ante el San Félix, aunque no lo van a tener nada fácil ya que los malagueños son octavos en la tabla y cuentan con una de las mejores plantillas del grupo. El gimnástico melilla B se medirá fuera de casa al Granada B. Los melillenses intentarán pescar lejos de su terreno de juego en una cancha complicada, a pesar de que los granadinos no están realizando una buena temporada. El equipo de Dupi llega a este choque tras perder la pasada jornada ante el Málaga B por 0-4. El Melilla Futbol Sala quiere recuperar lejos de su terreno de juego lo perdido en él. Los hombres de Muyor se medirán al Cartagena con la firme idea de lograr tres puntos y desquitarse de la derrota de la semana pasada ante el Levante por 1-5. El entrenador melillense podrá contar para este partido con todos sus jugadores. El filial que dirige Centeno viajará hasta la cancha del Santa Isabel, que buscará un nuevo resultado positivo después de haber logrado su primer punto de la jornada ante el Triana al empatar a dos tantos en el Lázaro Fernández. La peña Real Madrid femenina de la segunda división B de Fútbol Sala que dirige Ismael se tendrá que medir al Almagro lejos de su terreno de juego. Después de debutar con derrota la pasada jornada ante el Rondam de Murcia, con el que perdió por 1-4, las melillenses esperan regresar de Ciudad Real con al menos un punto bajo el brazo.